con la economía, ¿ya? La economía, específicamente el área de econometría, es el que se enfocó a darnos muchas de las fórmulas y detalles que vamos a ver ahora. Y, 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 desapareció mi, desapareció aquí, yo tenía el, el WhatsApp listo para, para mandar el link, solo un segundo que voy a enviar el link. Bien, bien, el link, y ahora sí. Entonces, el primer modelo que vamos a revisar, el primer modelo de Machine Learning que vamos a ver ahora, es el modelo de regresión. Este modelo, en realidad son los modelos de regresión, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en un solo modelo, en el modelo de regresión lineal simple. Los modelos de regresión tratan de hacer predicciones de una variable continua, ¿no? O sea, intentan predecir un valor continuo. Si recordamos en lo que, en la parte de Machine Learning, en la clasificación, en la última clase vamos a ver que teníamos dos grandes grupos, uno que era clasificación, que nos ayudaba a hacer una predicción, una predicción, una predicción discreta, o sea, que teníamos valores que podíamos contarnos, como por ejemplo, podíamos predecir si era un gato o un perro, que son dos valores, podemos contar, ¿no? El grado de satisfacción de un cliente, el grado de satisfacción de un cliente, por ejemplo, puede ser muy satisfecho, poco satisfecho, ¿no? Indiferente, o como antes había en Netflix, por ejemplo, que había las cinco estrellas, ¿no? Ahora ya solo se pone un buen, bien o mal, ¿no? Entonces, todo eso es un tipo de predicción discreta. Y esas predicciones discretas, cuando Pace es un valor discreto, son los modelos de clasificación. En este caso, los modelos de regresión son valores continuos, ¿no? Valores continuos, o sea, son valores que no podemos contar fácilmente. Por ejemplo, ¿qué cosa es eso, no? Imaginémonos en los modelos de regresión el precio del dólar, ¿no? ¿Ustedes han visto cómo evoluciona el precio del dólar en algún momento? ¿Han llegado a ver cómo se ve la evolución del dólar? ¿Se refiere al diagrama que se muestra? Exacto, al diagrama que se muestra, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Si yo me paro en este día de aquí, ¿no? En el 20 de marzo, y yo quiero predecir los siguientes siete días, yo no puedo decir... Puedo decir subió y bajó, ahí sería una clasificación. Pero para predecir un valor exacto, miren, es un valor continuo, ¿no? Es un valor con decimales. Entonces, esta gráfica me representa un conjunto de valores continuos, ¿no? Aquí nos da... En Google nos da el precio, cuánto baja. Y, o sea, nos da si baja o sube, ¿no? Respecto al día que nos paramos. Entonces, estos valores del dólar es un gráfico continuo. Otra cosa que puede ser, por ejemplo, continuo... No sé si ustedes han visto en los hospitales, ¿no? El pulso, ¿no? El pulso, ¿no? El pulso del ser humano. Tú puedes predecir hacia dónde va, ¿no? Incluso, por ejemplo, no sé si ustedes han usado alguna vez un smartwatch. Cuando tú sales a caminar, por ejemplo, él está midiendo, ¿no? Él está midiendo el ritmo cardíaco, ¿no? Y otras cosas más. Y entonces él va midiendo esas ondas, ¿no? Que tienen valores continuos. Y luego, cuando de repente comienzas a caminar... Él ve que tus flujos sanguíneos se aceleran. Con lo que aumenta tu ritmo cardíaco. Entonces él predice que tú vas a seguir caminando de la ruta que siempre haces en ese horario, ¿no? Entonces es un modelo de regresión también. Entonces, para asociarlo, las condiciones meteorológicas también son otra opción, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar, por ejemplo, la temperatura, no? Para pensarlo de una manera más práctica, siempre que ustedes piensen en una regresión, piensen en una línea, ¿no? En una línea. Entonces, donde tú tienes una parte de una línea y lo que quieres es predecir otro pedacito de la línea, ¿no? Eso es un modelo de regresión. Aquí está lo del clima. Por ejemplo, también se usa eso para sistemas eléctricos, ¿no? En sistemas eléctricos tú puedes predecir si se va a ver una falla, una caída o algo. Entonces, esos son los modelos de regresión, así a grandes rasgos, ¿ya? Tenemos que entenderlo como eso, como una gráfica que se encuentra en una línea que se encuentra en unos ejes, ¿no? Entonces, la regresión es una técnica estadística que nos va a permitir analizar, ¿no? La relación entre variables dependientes, perdón, una variable dependiente y variables independientes. Aquí solamente, acá puse variables independientes, puede ser una, pueden ser muchas, ¿no? En el caso de Machine Learning, por ejemplo, nosotros vamos a tener muchísimas variables independientes, ¿no? En este caso solamente es una variable independiente, una. Pero nosotros podemos tener 20, 50, 100, ¿no? Ahora, pero profesor, ¿siempre va a ser una línea que separa los datos, no? No, en realidad, si tú tienes una línea, por ejemplo, dos variables independientes, ellas van a formar un plano. Y la variable dependiente se va a encontrar, va a formar, va a ser un corte en el plano, va a ser un corte, perdón, en el eje Z, ¿no? Ahora, si tienes, por ejemplo, muchas más dimensiones, no vas a poder visualizarlo, ¿no? Pero siempre la variable dependiente se va a encontrar en una región que es una menor a la cantidad de variables independientes. Entonces, en este caso nosotros nos vamos a enfocar en la regresión lineal, ¿no? ¿Qué es la regresión lineal? Vamos a intentar ajustar una línea, ¿no? Una recta a un conjunto de datos. Recuerden que en Machine Learning, la vez pasada habíamos hablado del aprendizaje supervisado, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan ustedes qué era el aprendizaje supervisado? ¿O a qué les hacía recordar el aprendizaje supervisado? Les dije que pensaran en una analogía y ahí yo les mencioné cómo podía ser el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es cuando alguien te da información. Tú tienes que darle información a la máquina para que la máquina aprenda. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nosotros le damos un montón de datos que son estos puntitos negros. Le damos un montón de datos a la máquina. Y la máquina lo que hace es, sabiendo la relación de estos puntitos negros que se forman, por ejemplo, yo le digo aquí, la variable independiente vale 5 y la variable dependiente vale, no sé, 4. Entonces, dependiendo a eso, dependiendo de esos datos, yo consigo formar una línea, ¿no? Una línea. Yo digo, ah, ya, entonces esta línea es la que va, la que mejor se ajusta a todos esos datos, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cuánto es esta línea en este punto de acá, por ejemplo, imagínense que esto va hasta acá. ¿Cuánto es en este punto de acá? Vamos a poner acá el puntero. ¿Cuánto es en este lado de aquí? Entonces, yo puedo seguir agrandando esta línea y saber cuánto vale en el eje Y. Vamos a entenderlo un poco más después. Pero la idea es esa. La idea es que tengamos un grupo de valores, y dentro de ese grupo de valores nosotros vamos a tener que ajustar una línea. ¿Cuál es la mejor línea? ¿Será que la mejor línea es esta? ¿O será que la mejor línea es por acá? ¿O la mejor línea es por acá? ¿Cuál es la mejor línea? ¿Cómo podemos saber? Entonces, lo que va a hacer la inteligencia en este momento es la inteligencia artificial, no en Machine Learning, la inteligencia artificial, entre comillas. Lo que va a hacer es buscar la mejor recta, la que mejor se acomoda a estos datos. Y para eso hay todo un proceso. Bueno, acá hubo un error en realidad, ¿qué tipos de regresión existen? Existen varios tipos de regresión. Nosotros aquí le hemos mostrado la regresión lineal, y es una regresión lineal simple, porque es una regresión donde solamente tenemos una variable, una variable de independiente. Pero hay regresión lineal múltiple, ¿no? Que no puede ser acá. La regresión polinómica, por ejemplo, que ya no tenemos una línea que queremos ajustar, sino es una curva mucho más compleja de más variables independientes, ¿no? Y están en diferente orden, ¿no? Puede ser una cuadrática más una cúbica más una lineal, que forman luego al final una curva así un poco más compleja, ¿no? Porque los datos pueden estar esparcidos de esta manera, miren. Aquí, si yo hubiera tratado de trazar una línea, con esto no hubiera podido saber de estos valores, ¿no? Entonces, por eso se usa la regresión polinómica, ¿no? La regresión de vecinos más cercanos. Existen otros métodos para calcular las regresiones, que no son, que no son, que no se trata de formar una línea, sino lo que se hace es buscar áreas, ¿no? Como en el caso de la regresión de vecinos más cercanos, que es NIRS-NIRBORS. Árboles de regresión. Se forman árboles. No sé si han visto alguna vez un árbol. En computación lo que hace es un árbol de decisión, ¿no? Por ejemplo, te dice, vive en la zona norte o en la zona sur de Lima? Ah, vive en la zona norte. En la zona norte, sus ingresos son mayores o menores a 2.000 soles. Ah, ok. Entonces, la cantidad de autos que tiene. Entonces, va formando todo un árbol, ¿no? Parece un árbol donde tú vas haciendo preguntas y al final logras clasificar a qué valor, a qué grupo pertenece, ¿no? De la misma manera, esa misma idea se usa para lanzar los árboles de regresión. Se usan los árboles de regresión y con eso podemos, tomando esas diferencias, podemos calcular una regresión. Y los bosques aleatorios, los bosques aleatorios son lo que se conoce como random forest, ¿no? Lo que hace es, primero tú tomaste un árbol de decisión, pero a veces puede ser que no sea tan preciso porque las preguntas, pues, funcionan para un determinado grupo. Entonces, lo que se hace es, se juntan muchos árboles de regresión y con eso tú haces una floresta aleatoria, ¿no? Entonces, hay un montón de árboles que están haciéndose consultas, ¿no? Y con esto podemos hacer una predicción de la regresión. Ahora, ¿por qué es importante tener la regresión, no? Bueno, porque la regresión nos va a permitir entender esta relación, ¿no? Esta relación entre variables. Y miren, por ejemplo, en este caso, nos ayuda a ver tendencias, ¿ya? A veces no buscamos que se ajusten los datos, sino a ver la tendencia. Por ejemplo, para un inversor, ¿no? Para un inversor. Si tú quieres invertir, por ejemplo, en Bitcoin, ¿no? Este fue el de Bitcoin, ¿no? Si tú lo comprabas como en el 2010, 2011, está súper barato, ¿no? Súper barato. Y en el 2000... 2020 subió, ¿no? ¿Quién iba a imaginarse que iba a subirlo? Pero tú podías haber hecho una regresión y saber que esto crecía, ¿no? Y mira, crece como una exponencial. Entonces, por más que haya caídas, tú esperas siempre que suba, ¿no? Esperas que siempre suba, ¿no? Entonces, esto son... Es importante conocer la regresión por eso. Ahora, nosotros, como les dije, nos vamos a enfocar en la regresión lineal simple, nada más. Ya, la regresión lineal simple. Quiero preguntarles, ¿se escucha bien? ¿Antes de continuar? Sí, profesor. Pues, todo bien. Ok, gracias. Entonces, la regresión lineal simple es poder ajustar una línea recta, nada más, ¿no? Una línea recta. Y la regresión lineal simple, pues, se enfoca en una variable, ¿no? En una variable. Ok. Entonces, esta regresión lineal, nosotros, una variable dependiente y una variable independiente, ¿no? Perdón, una variable independiente y una variable independiente. ¿Por qué es una variable independiente? Miren, si usted... Perdón, vamos a comenzar por aquí, que es más fácil. La variable dependiente, si ustedes se dan cuenta, le dicen y o y, ¿no? y es igual a beta 0 más beta 1 por x más y, ¿no? Eh... En el caso de y, y está conformado por decir estos son sus brazos, sus piernas, su cabeza, ¿no? Entonces, y depende de x, ¿no? Y depende de x, porque x hace parte de todo lo que... lo que... lo que representa y. Entonces, por eso decimos que y es dependiente. ¿Dependiente de quién? De x. También es dependiente de beta 0, de beta 1 y de épsilon. Pero en una ecuación, ustedes recuerdan, en las matemáticas había ecuaciones. En las ecuaciones, por ejemplo, ¿qué tenemos? En las ecuaciones tenemos que el caso de de y, ¿no? En el caso de y, eh... y x son las variables, ¿no? Son las variables. Mientras que beta 0 y beta 1 y el épsilon son constantes, ¿no? El épsilon normalmente se le conoce como error, ¿no? Y al beta 0 y al beta 1 se le conoce como coeficientes, ¿no? Esos valores son constantes. En el caso de x y de y son variables. O sea, nosotros podemos ir cambiando. ¿Ya? Podemos ir cambiando. Entonces, en la regresión lineal simple vamos a tratar de encontrar una línea, una línea, la mejor línea que... que... que se ajusta a este grupo de datos, ¿no? ¿Cuáles son los datos? Los puntitos azules. ¿No? Y tenemos... y tenemos... ¿Cómo se representan estos puntitos azules? Miren. Tenemos un x. Cada puntito azul está conformado por un x y por un y, ¿no? Si nosotros lo buscamos así, ¿no? Vemos hacia abajo está formado por un x y por un y, ¿no? Es... y muy parecido a lo que usted... Yo estoy seguro que eso sí lo han visto por ejemplo, cuando... cuando ven un mapa, ¿no? Cuando leen un mapa. Por ejemplo, dice, ¿no? Tantos grados latitud sur y... tantos grados al oeste, ¿no? Es igual, ¿no? Solo que ese es otro grupo... Esa es otra forma de eje coordenado. Está en otra referencia. Pero esto también es un eje coordenado. Solo que está en otra referencia. ¿No? O cuando usted, por ejemplo... No sé si... Yo no sé si en el eje... Pero por ejemplo los... Tipo los sonares, ¿no? O algún tipo de radar, ¿no? Cuando el radar rebota en algún lugar tú puedes saber la posición, ¿no? Tienes dos ejes coordenados y tú puedes saber la posición a partir del ángulo y la distancia, ¿no? Puedes saber de dónde están. Puedes saber si... No sé, pues llega un misil o un drone está cerca, ¿no? Para eso están los radares, los sonares, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un eje coordenado. En el eje coordenados hay datos y está la línea, ¿no? La línea de la que queremos ajustar estos datos. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguna consulta? Con total confianza. Ok, entonces, para nosotros, Pero para nosotros poder ajustar esta recta, tenemos que saber cómo esta recta está de bien o de mal respecto a estos puntos. Aquí les voy a pedir que me digan ustedes cuál sería la intuición, qué ustedes pensarían, cómo sabrías que esta recta es la correcta. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué creen que esta recta es la correcta? ¿Por qué creerían ustedes que esta recta es la correcta? ¿Qué pasa si yo hago una recta y la pongo así, vertical? ¿Ustedes creerían que está bien si hago una recta vertical? ¿O no? Si yo trazo una recta vertical, Si yo trazo una recta vertical, la forma de mis puntos parecería que no concuerda, ¿no? Porque mis puntos están como, tienen una orientación hacia este lado, ¿no? Y si yo trazo una vertical, podría ser, estar, no sé, siendo discordante con lo que estoy viendo en esos puntitos, ¿no? Entonces, perfecto, yo lo puedo hacer mirando, ¿no? Puedo decir, ah, ya, yo voy moviendo la recta y voy viendo dónde me parece que queda mejor. Esa es una opción y es súper válida. El tema está que eso no nos da una medida cuantitativa, ¿no? Entonces, por eso es que existe esta medida, ¿no? Que se llama min square error. El error de mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es calcular la distancia desde el punto a la recta, ¿no? O de la recta al punto, ya calcula la distancia desde el punto a la recta, de tal manera que, cuando yo voy promediando todos estos errores, así le decimos, ¿no? Errores, porque lo ideal sería que la recta pase por todos los puntos, pero no va a suceder. Entonces, estos puntos, estas distancias son errores, ¿no? Y la suma de todos estos errores los conocemos como mínimo, el error mínimo cuadrado, ¿no? Que miren, aquí está, ¿no? El Y con sombrero, el Y con sombrero son los valores predichos, o sea, los valores que se encuentran en la recta, y el Y sin sombrero son los valores reales, ¿no? Entonces, yo diferencio los valores reales menos los valores con sombrero, los elevo al cuadrado para dar más fuerza a los errores, ¿no? Algunos errores que puedan ser un poco pequeños, y al final, después de haber sumado todos estos errores, yo los divido entre la cantidad de puntos que han sido calculados, ¿no? Para sacar un promedio, ¿no? Un promedio. De esta manera nosotros calculamos un valor para cada recta que nosotros vayamos probando, ¿no? ¿Con cuál recta me quedaré? Si yo estoy sacando, por ejemplo, si hago así, echada, la recta, me sale un error de 90. Y voy a poner un valor que no es real, ¿no? Un valor de 90. Y si yo lo hago así, medio inclinado, me sale con un error de 40. Y si lo hago vertical, me sale con un error de 120. ¿Con cuál recta me debo de quedar? ¿Qué dice usted? ¿La recta en diagonal? ¿Por qué? Porque su valor es menor al de los otros dos. Excelente, porque su valor es menor al de los otros dos, ¿no? Entonces, claro, con la de menor error, exacto, ¿no? Entonces nosotros podemos, tenemos diferentes rectas, ¿no? Vamos a ir probando y vamos a ir calculando, ¿no? Vamos a calcular el error acá. Nos va a dar 90. Un poquito inclinado nos da 80. Un poquito más arriba nos da 60. Un poquito más inclinado, 40. Un poquito más inclinado, ya vuelve a subir, ¿no? 70. Un poquito más vertical nos sale 90. Un poquito más vertical nos sale 120. Entonces, dense cuenta que conforme yo voy variando la recta, ¿no? Yo voy variando la recta, el valor de mi error mínimo cuadrático va a ir variando. Va a ir variando. ¿De qué va a depender? De la distancia de la recta a los puntos. Estos puntos son los datos que yo tengo de entrada, ¿no? Recuerden los datos que yo tengo de entrada. Acá es otra forma de representar la curva, ¿no? La curva, hace rato estábamos aquí. Como Y igual a beta 0 más beta 1 por X más Epsilon. Aquí es otra forma de representar. Es Y igual a M, que sería el beta 1, más C, más el error. Y estos valores tienen un significado. El M representa la pendiente. O sea, el ángulo que tiene la recta. El C es el punto de corte, el valor del punto de corte. Y bueno, el error es un valor que se usa para corregir la recta, ¿no? Para ayudar a la recta a corregir algún problema. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Está todo claro? Todo claro, todo claro, Maestría de Diputación. Ok. Cualquier cosa igual necesito ahí que ustedes lo mencionen, por favor. ¿Ya? Para poder explicarles, ¿ya? Porque esto es, esta es la base. Las redes neuronales tienen una base también aquí. ¿Ya? Las redes neuronales también tienen una base aquí. Entonces, en ese sentido, es importante que se entiende este punto. Bien. Ahora, entonces, una vez que nosotros tenemos los datos de entrada. Tenemos los datos de entrada. Tenemos la... Ahí tenemos, por ejemplo... Tenemos los datos de entrada. Hemos ajustado la recta aquí. Hemos buscado varias rectas. Pero tenemos que hacerlo en automático, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer en automático? Y aquí viene uno de las... Uno de los principales motivos por qué existe Machine Learning y Deep Learning, ¿no? Que es la famosa gradiente descendente, ¿no? En el cálculo de la gradiente, ¿ya? La gradiente de ustedes... En cálculo de ustedes han visto que la gradiente es una derivada, ¿no? Es una derivada en diferentes regiones. Y tienes una derivada en un plano multidimensional, entonces las gradientes son derivadas parciales en las diferentes regiones. ¿Qué representan qué? ¿Qué representa esa gradiente? ¿Qué representa esa derivada? Representa el movimiento que haces de un punto en el espacio hacia otro punto, ¿no? Ese movimiento que haces de un punto a otro es la derivada, ¿no? La derivada parcial, ¿no? Claro, multiplicada por una distancia, ¿no? Porque la derivada representa la pendiente, ¿no? La derivada representa la pendiente. Como les dije hace un momento, la pendiente, ¿qué viene a ser? Viene a ser el ángulo, ¿no? El ángulo de inclinación. Si tú sabes el ángulo de inclinación y sabes cuánto saltas, cuál es la distancia de salto, ¿no? Entonces tú puedes decir hacia dónde va ese punto, ¿no? Si yo te digo la pendiente es de, no sé, pues 30 grados, entonces tú pones la pendiente y ahora yo te digo, ahora tienes que saltar, no sé, pues un metro. Entonces saltas un metro. Ah, no. La pendiente es 30 grados, pero saltas dos metros. Entonces saltas dos metros. La pendiente es 60 grados, pero saltas medio metro. Ah, ok. Entonces así tú puedes ir calculando el movimiento de un punto. Primero, la gradiente descendente se basa en eso. Yo tengo los pesos, ¿no? Y la función de costo. ¿Qué es la función de costo? La función de costo es aquella que me calcula el error. ¿Quién me calculó el error en ese momento? ¿No? ¿Quién me calculó el error en ese momento? El min square error. Esta función me calcula el error. Ahora, la gradiente descendente lo que hace es, dice, ah, ya. Miren, cuando los valores de X y de Y sean de tanto, tu error va a ser este valor de aquí. Cuando tu X y tu Y sean de este valor, tu beta 0 y tu beta 1 sean de este valor, tu error va a ser aquí. Va a ser alto. Cuando tu beta 0 y tu beta 1 sean de estos valores, tu error va a ser bajo. ¿Qué eran beta 0 y beta 1? Miren, beta 0 y beta 1, que habíamos visto al inicio. Beta 1 representa la pendiente. Y beta 0 sería el punto de corte, ¿no? El punto de corte. Entonces, el beta 0 y el beta 1 es lo que nosotros tenemos que encontrar. Son los famosos pesos. Si ustedes, por ejemplo, escuchan noticias acerca de ChatGPT, de todos estos modelos, Smith-Jarny, Dalí, todos esos modelos que tienen, que se conocen como modelos grandes, ¿no? LLM. Estos modelos también calculan pesos, porque se basan en esta idea. Claro que es una combinación de muchas regresiones, ¿no? Aquí estamos viendo una sola regresión. Pero nosotros combinamos muchas regresiones, y al final, por ejemplo, el modelo de ChatGPT, creo que tiene, no sé, como billones de pesos, de pesos calculados. O sea, son billones de números que ha calculado para poder que tú puedas hacerle preguntas y puedas responderte algo, ¿no? Entonces, lo que hace solamente son cálculos de números. ¿Qué son estos números? Son los coeficientes. Y estos coeficientes, en Machine Learning, se le conoce como pesos, ¿no? Entonces, estos pesos, yo los voy a poner aquí, y pongo el error. Yo pongo, por ejemplo, el peso, si yo tengo de esta forma la reta, mire, el ángulo es 10 grados, por ejemplo, ¿no? Y el punto de corte es 0. Entonces, sería cuando el peso es beta 1 es 10, y el beta 2 es 0. Y mi error sería, por ejemplo, ¿cuánto? Aquí, si yo hago una recta aquí, sería, no sé, pues, 90 de error, ¿no? Un ejemplo, un ejemplo. Yo con eso consigo dibujar un plano, ¿no? Un plano, en este caso, si beta 0 y beta 1 tienen valores, yo puedo dibujar un plano tridimensional, un plano tridimensional, porque tengo el beta 0, aquí le he puesto teta, pero puede ser beta 0 también, es un tema de la maestratura, teta 0 y teta 1, que representan a beta 1 y beta 0. Entonces, si yo tengo un plano tridimensional, yo puedo construir a partir de ese plano tridimensional, un camino donde voy a ir en búsqueda del error, ¿no? Del error, del error mínimo, ¿no? Este es el error, ¿no? Entonces, si nosotros vemos las, el plano, el punto más bajo es el error. Ahora sucede que como todo plano, puede ser que haya varios mínimos, ¿no? Pero a ti te importa obtener el mínimo que esté más abajo, el que está más abajo se le conoce como mínimo global, ¿no? Porque es el mínimo más grande, el mínimo que representa todos los mínimos. Y existen mínimos locales, ¿no? Que son mínimos pequeñitos que están por ahí y que a veces la gradiente se queda atascada, ¿no? Porque la gradiente es un algoritmo matemático que lo que va a hacer es comenzar a bajar, ¿no? Va a ir en búsqueda va a ir en búsqueda de aquel valle, ¿no? Va a ir en búsqueda de aquel valle y va a tratar de llegar. Si ustedes se dan cuenta, no vamos a entrar un poco a la parte matemática, pero si ustedes se dan cuenta aquí, díganme ustedes, ¿qué pasa con esta flecha? Miren esta flecha donde está la bolita. ¿Qué pasa con esa flecha? ¿Qué pueden observar ustedes en esa flecha? ¿Le está descendiendo? ¿De algún valor? ¿Está descendiendo? Ok, está bajando. Ok, la flechita indica que está bajando. ¿Pero qué más? ¿Qué más ven en esa flecha? ¿Cómo pueden ver acerca de la flecha? ¿Está siguiendo el curso de la... ¿De la curva? No, del derivado de costo. Ok, está siguiendo la curva de la derivada de costo. ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver ahí? Está bien, está bien lo que están diciendo. Está bien, Levi, está bien. Juan. Juvenal. Está bien. ¿Qué más ven ahí? Hay un detalle más. Sí, el curso del peso. Ok, perfecto. ¿Qué más? Hay un detalle ahí que... ¿Que la distancia entre cada uno es cada vez más pequeña? Las flechitas se hacen cada vez más pequeñas, ¿no? Las flechitas se hacen cada vez más pequeñas. Porque la gradiente tiene una propiedad que se le conoce como tasa de aprendizaje. O en inglés, learning rate, ¿no? La tasa de aprendizaje. Como les dije, no vamos a entrar en la fórmula, pero ¿qué es lo que hace este learning rate? Lo que hace es que este gradiente, que imagínense que es como una personita que va bajando buscando el mínimo, ¿no? El valle, el más profundo, ¿no? Va disminuyendo su velocidad conforme va llegando a la parte más baja. ¿Por qué? ¿Por qué disminuye su velocidad? ¿No debería ser al revés? ¿Debería ser que cuando se acerque llegue más rápido? No, porque cuando tú ves que estas flechitas crecen... Mira, si tú ves que la flechita crece, ¿no? Imagínate que él está aquí y de repente la flecha crece tanto. Él, como va a una velocidad mucho mayor, imagínate que está corriendo, ¿no? Imagínate que está corriendo. Cuando está bajando, está corriendo y de repente cuando ya está llegando a la parte baja, disminuye su velocidad. Imagínate qué pasaría si está por llegar al punto mínimo y de repente yo le pongo una velocidad súper alta, como la que estaba aquí. Él no para, él no para, porque él no es como una... O sea, parece una persona, pero no es como una persona. Él no para, entonces él se va a ir de frente hasta por acá. ¿No? Y otra cosa es que si yo le aumento más velocidad, porque ahora ya está aquí arriba, él no va a parar y se va a ir por acá de nuevo. Y va a ir con tanta velocidad haciendo eso a cada rato que al final va a terminar por irse de nuevo hacia el pico. ¿Ya? Entonces, por eso es que este algoritmo del gradiente descendente lo que hace es comienza a bajar la colina con una velocidad relativamente elevada y a medida que va llegando comienza a reducir su velocidad. ¿No? Comienza a reducir su velocidad. Es como cuando tú estás corriendo, ¿no? Imagínate que tú estés yéndote a la panería, no sé. No es la hora que van a repartir pan, y necesitas llegar, pues, a tiempo. Entonces, corres, 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 corres. Pero cuando estás cerca de la panería, tú no aumentas la velocidad. Tú la disminuyes porque ya sabes que vas a llegar al punto. Si tú aumentaras la velocidad, te pasarías del lugar. Y tendrías que volver a correr hacia el otro sentido. Y si sigues aumentando tu velocidad, pues te la veías de nuevo a tu casa y qué sé yo, ¿no? Entonces, en este caso, pasa lo mismo con la gradiente. La gradiente comienza a bajar, ¿no? Se va acercando a ese punto. Y cuando ve el mínimo, pues, se detiene, ¿no? Ahora, eso de acá tiene toda una fórmula matemática, ¿no? Hay un motivo por el cual él logra hacer eso, ¿no? O sea, hay una fórmula que te permite entender por qué él hace eso. Pero yo no quiero que pensemos tanto en esas fórmulas, sino que pensemos en el concepto, ¿no? La gradiente lo que va a hacer es buscar el error. Quiero que recuerden que para dibujar este mapa, este mapa, este mapa es como el error que yo he encontrado al mover la recta, ¿no? Yo muevo la recta y voy formando el mapa, ¿no? Voy formando. Entonces, este es el... Vamos a pensarlo esto como un plano, ¿no? Como un plano, un plano de error, ¿no? Donde aquí es donde yo tengo más error y donde aquí en el mínimo es donde tengo menos error. Entonces, mi gradiente lo que va a hacer es partir desde un lugar X porque eso es otra cosa que no sabemos. No sabemos de dónde parte. Normalmente vamos a lanzar un valor así aleatorio, ¿ya? Un valor aleatorio y él va a comenzar a caminar, ¿no? Lo que va a comenzar a caminar buscando siempre ir hacia abajo, ¿no? Buscando siempre ir hacia abajo de tal manera que yo pueda disminuir mi error. ¿Ok? Y, lamentablemente, lamentablemente, no vamos a saber dónde va a caer, ¿no? Él puede ser que se detenga y te diga, oye, encontré el mínimo. Y tu compañero puede ser que también diga, ah, bueno, mi gradiente, mi algoritmo, ha encontrado también el mínimo. Pero puede ser que estén hablando de dos mínimos diferentes, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, Gustavo encuentre el mínimo de aquí y Juvenal encuentre el mínimo de aquí y Eddie encuentra el mínimo de aquí, ¿no? Pueden ser los tres mínimos diferentes. Solo que el algoritmo, una vez que encuentra el mínimo, se detiene, ¿no? Dice, ah, bueno, ya, ya llegué, ¿no? Para que voy a seguir caminando. Entonces, una vez que encuentra el mínimo, detiene su tarea. Ese es un gran problema en Machine Learning porque nosotros no podemos visualizar en qué mínimo se quedó. No sabemos en qué mínimo se quedó. Aquí tenemos una regresión lineal simple, por eso es que podemos visualizar el mapa, ¿no? Pero si nosotros imaginamos, aquí tenemos solamente, mira, con una variable se forma todo este plano. Con una sola variable. Imagínense, en Machine Learning un problema, pues, tiene al menos unas cinco variables, unas diez variables. Imagínense diez variables. ¿Cómo represento? Si con eso, eso se hace con una sola variable, ¿qué tipo de imagen se produciría con diez variables? ¿No? No hay cómo saberlo, ¿no? No hay cómo saberlo. Entonces, y no hay cómo saber cómo se comporta en el sentido de cuál es el camino que estás siguiendo porque es en diez dimensiones. O sea, imagínate, diez dimensiones en tu mente. ¿Cómo imaginas diez dimensiones? Es difícil, ¿no? Porque nosotros somos tridimensionales, ¿no? Tenemos pensamientos de tres dimensiones, o sea, diez dimensiones es difícil verlo. Entonces, ¿cómo pensamos en un plano de diez dimensiones? ¿Y cómo pensamos en una búsqueda de diez dimensiones? ¿No? Y ahora, miren, en el caso de ChatGPT, esto tiene, vamos a ser buenos, muy, muy buenos, y vamos a pensar que solamente tiene un millón de dimensiones, ¿no? Que tiene millones más, ¿no? O sea, un millón de dimensiones. Y ahora tiene que buscar esto, el mínimo dentro de ese millón de dimensiones. Entonces, es una cosa alucinante, ¿no? Es un tema que no podemos visualizarlo. Entonces, ellos van encontrando y conforme vamos a ver, los algoritmos se van a hacer mucho más complejos que en ningún momento vamos a poder, ya no vamos a poder hacer representaciones en este sentido. Hay técnicas que tratan de traducir esas dimensiones, pero no te dicen lo real, ¿no? Porque solamente son aproximaciones a lo que podría estar sucediendo por dentro, ¿no? Pero es imposible para nosotros conocer eso. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿No? Ok, si no hay duda yo voy a preguntar, ¿no? A ver, para ver qué hay que digo y ahí a... ¿no? Esther Hulka, ¿no? ¿Qué significa este plano? Esther Hulka. Gustavo. Gustavo Caio Castro. ¿Qué significa este plano? ¿El plano es un conjunto de rectas? Sí, pero este plano era, ¿recuerdas de qué? ¿Recuerdas de... ¿Qué representaban? Yo entendí que un conjunto de rectas están representadas en plano tridimensional con la beta cero y la beta uno. La beta cero era el punto de corte con el eje y el eje y el beta uno era la constante. Perdón, la pendiente. Ok, ok, gracias Gustavo. Este aquí es el plano de errores, ¿no? El J representa el error, ¿ya? Ok, entonces este es el error. Estos puntos aquí en el espacio indican el error, el error que se obtiene a nosotros mover la gráfica, ¿no? Mover la gráfica. ¿Cuál gráfica? Esta gráfica que está aquí. Esta gráfica que está aquí. ¿Ok? Esto representa el J ¿ya? El J que está aquí. Esto representa el J que está aquí. ¿Ya? Entonces con esto nosotros vamos armando nuestro nuestro plano, ¿no? Nuestro plano. Bien. Yo pensaba hacer todo teoría hoy día, pero tal vez queda un poco pesado, entonces por eso es que yo quería también hacer un poco de código. Y para nosotros trabajar con los modelos, para trabajar con modelos, tenemos que hacer uso de esta librería, ¿no? Que se llama SciKiller. ¿Ya? SciKiller es una librería que tiene modelos ya programados. ¿Ok? Es una de las librerías más populares en lo que es Machine Learning para Python, ¿no? Aquí dice, ¿no? Machine Learning en Python. ¿Alguien tiene la mano levantada? Es la librería más usada en lo que es Machine Learning para Python. Tiene muchos, muchos modelos. Tiene modelos básicos de redes neuronales, pero muy básicos y su foco no son redes neuronales, ¿ya? Su foco son más la parte de Machine Learning. ¿Ok? ¿Por qué? porque también hay un tema que es el procesamiento en paralelo, ¿no? Entonces, los modelos de Deep Learning necesitan procesamiento en paralelo, a larga escala, ¿no? Como GPUs, tarjetas gráficas y todo lo demás. Entonces, es difícil que nosotros en Machine Learning usemos esto porque estos son modelos un poco más pequeños y de parte son como para datos estructurados, o sea, datos tipo tablas, así, ¿no? Y miren qué es lo que tenemos acá. ¿Se acuerdan la clasificación que hicimos en la clase anterior acerca del aprendizaje supervisado y no supervisado? Bien, miren, aquí está. Clasificación y regresión que hacen parte del aprendizaje supervisado. Miren, regresión les dije que pensaran como unas rectas. Aquí está la recta. Clasificación les dije que pensaran como valores constantes, ¿no? Aquí ustedes pueden pensar como valores constantes, ¿por qué? Porque son azul y rojo, estoy clasificando en azul y rojo, son dos valores, o sea, puedo ir contando, son valores contables, pero dos valores, azul y rojo, son dos valores, ¿no? El caso de clustering que habíamos visto como aprendizaje no supervisado, ¿qué es lo que nos quería decir? Era que nosotros teníamos un grupo con muchas características y lo que vamos a hacer es agrupar estos elementos que son similares, ¿no? Que tienen características similares, para saber cuántos grupos existen, si ustedes ven aquí un montón de puntitos negros, no sé si se llega a apreciar, pero hay muchísimos puntitos negros alrededor de un punto blanco, ¿no? De una cruz, una X blanca, ¿Esto por qué? Porque nos quiere decir que este grupo, en este caso el grupo rojo, que tiene su representación principal en esa X, abarca todos esos puntitos negros que están ahí a su alrededor, ¿Ok? Es un algoritmo también de inteligencia artificial. Existe, yo les dije, por ejemplo, que habían técnicas para poder ver, porque estaba, a veces estaba en 10 dimensiones, ¿no? 10 dimensiones, 20 dimensiones. ¿Cómo haces para poder visualizar si nosotros queremos tener una noción de qué está sucediendo dentro? Entonces, existen técnicas como esta que vemos aquí, que se llama reducción de dimensionalidad. Aquí lo que se hace, se busca ver de todas estas dimensiones, pues pasar a una dimensión, por ejemplo, a un plano bidimensional o tridimensional. La selección de modelos, lo que sucede también es que más adelante nosotros vamos a conocer varios modelos, ¿no? que existen muchísimos modelos. Pero, hay muchos modelos de clasificación, ¿no? Y hay muchos modelos de regresión, hay muchos modelos de clasificación. Imagínense que solo tengo una tarea de regresión. Acá está SuperVectorRegression, mire Snivers que les había comentado, la floresta aleatoria. ¿Cuál de todos estos modelos funciona mejor en mis datos? Recuerden que nosotros no vamos a poder tener una idea de cómo están los datos porque los datos están en dimensiones muy altas, ¿no? Dimensiones muy altas, ¿no? Entonces, como están en dimensiones muy altas, nosotros no sabemos cómo se encuentra esta información. Entonces, vamos a tener que intentar con diferentes modelos, ¿no? Hay ideas que nos van a dar, no sé, pues, sobre qué modelo debemos usar, ¿no? pero no hay una regla establecida, lo que tenemos que hacer es probar. Y, a veces, pues, tienes varias opciones, entonces, y un conjunto de datos no tan grande, entonces, lo que puedes hacer es usar una técnica de Model Selection, una técnica que nos permite elegir qué modelo. Existe la búsqueda de grilla, la validación cruzada, algunas métricas y qué sé yo. Y, por último, SciKiller nos da también las herramientas para que podamos hacer un preprocesamiento de los datos. Si nosotros recordamos la clase pasada, había un círculo, ¿no? Un círculo que se llamaba CRISDM, que tenía los pasos para poder hacer, para poder ver la parte del problema, ¿no? Entendías el problema, entendías el negocio, entendías el problema, obtenías tus datos, limpiabas tus datos, trabajabas con tus datos y luego los metías al modelo. Ese, ese, ese trabajo de limpiar tus datos, no, está así, no, ese trabajo de limpiar tus datos, lo que hace es, preparar tus datos para el modelo, ¿no? Pero, en SignClear ya también existen herramientas listas para poder aplicar en reprocesamiento, ¿no? Por ejemplo, está preprocesing, feature extraction, ¿no? Y aquí nosotros podemos seguir. Ahora, hay una herramienta aquí que me gustaría mostrarles. Bien, si ustedes ven aquí, en la guía de usuario, miren, le dice modelos de aprendizaje supervisado. Y sean todos estos modelos de aprendizaje supervisado, ¿no? Modelos de aprendizaje no supervisado, ¿no? Acá todos son modelos. Modelos de selección y evaluación, inspección, visualización, transformaciones, etc. Todo lo que tiene es la quina. Pero miren, los modelos, ¿qué es lo que tienen? Ahora, mira, dice neural network models. Pero estos modelos, acá te explico un poco, acá te explica sobre el multilayer perceptron, que es el conjunto de capas basadas en perceptronas. Lo vamos a ver en la última clase. Y habla de la clasificación, la regularización, te dice las fórmulas, mira, aquí están las fórmulas. Y, si no me equivoco, también tenía los papers, ¿no? Aquí están los papers donde se trabajó, ¿no? Mira, es el clasificado al índice. Entonces, acá te dice el paper, ¿no? ¿Quién es el científico que investigó esto y que publicó esta información, ¿no? Aquí está su información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Te cuenta todas las fórmulas que usó y lo la... Entonces, ustedes ahí pueden ir leyendo, ¿no? ¿Qué es lo que pueden encontrar? Por ejemplo, ¿cómo se volvió un estándar? Aquí hace comparaciones, ¿no? Con el estado del arte, cómo funciona, ¿por qué se usa, ¿no? Porque hay investigaciones y investigaciones, ¿no? Hay investigaciones pseudo-investigadores que nunca se publican, que nunca tienen... No tienen mayor reconocimiento de que no son usados, ¿no? Y hay investigaciones, pues, relevantes, ¿no? O que tienen algún aporte a la comunidad científica, ¿no? Diego, Diego, ¿Digo Cuba, ¿Digo Cuba, ¿Digo Cuba? ¿Digo Cuba? ¿Digo Cuba, ¿Digo Cuba? ¿Digo Cuba? Entonces, entonces, en ese sentido, aquí ustedes pueden encontrar toda la información, toda la información, o sea, que aquí en San Quilebre está todo lo que ustedes necesitan saber. Había un cuadro que daba de los modelos, pero... Aquí. ¿Digo Cuba? No. No, no lo encuentro, pero hay un... Si los encuentro, se los voy a pasar en algún momento. Es un cuadro donde te indicas cómo va... cómo pueden ustedes seguir el camino para ver un tema de los modelos. A ver, un segundo. Déjenme ver si va a ser con el fin. Sí. Aquí está. Miren, ese es el mapa que les decía. Es una aproximación, ya. Nada está 100% demostrado aquí, pero se pueden dar una idea, ¿no? diciendo el correcto estimador, ¿no? Te dice, ¿no? Y tú inicias, si tienes más de 50 muestras, te dice, necesitas más datos, ¿no? Más datos. O si mueres 50 muestras, no vas a lograr nada. Tienes más de 50 muestras, ¿qué quieres hacer? Predecir una categoría, si tiene etiqueta o no tiene etiqueta, ¿no? Entonces, ¿tiene etiqueta? Sí. No tiene etiqueta, hace un clase. Si tiene etiqueta, haces clasificación. Si no quieres predecir una categoría y es una cantidad, es predecir una cantidad, en este caso, continua, y tienes menos de 100.000, haces una regresión. Aquí te puedes dar una idea, ¿no? Y, por ejemplo, tú le das clic en cada uno de los modelos y te manda en los modelos que tiene para resolver ese problema, ¿no? Por ejemplo, acá está, mira, la regresión. Pero es una regresión regularizada, ¿no? O sea, la regresión que hemos visto se le aplica un valor aquí, un alfa, ¿no? Que sirve para corregir y modificar esta recta. Ahí le vamos a hacer unos cambios a la recta. Entonces, mira, solo para el lado de regresión, si es este camino, tienes SIG de regreso, lazo, elásticnet, supervector, regresión, en SEMBER, métodos de ensamblados de regresión, rase y regresión, que es, junto con lazo hacen el elásticnet, y supervector, regresión. Entonces, tenemos todos estos modelos para poder, para poder nosotros trabajar, ¿no? Todo esto es bueno para nosotros poder trabajar. Entonces, si ustedes quieren ir ir viendo, pueden ir siguiendo este mapa para lo que quieran hacer en su trabajo. Bien. Entonces, hasta ahí es la parte de, la parte de la teoría. Ya hemos visto que nosotros vamos a usar, vamos a usar el tema de de regresión y vamos a usar Cycler, ¿no? La librería Cycler. Entonces, aquí voy a abrir un collab nuevamente. Ya voy a poner aquí línea de derecha. Aquí ya nosotros creamos una reflexión línea. Bien. Y con eso nosotros vamos a a trabajar. Pero antes de trabajar quiero mostrarles algo. Para trabajar tú necesitas datos, ¿no? Como hemos visto acá, miren. Choosing the right estimate. Nos dice que necesitas más de 50 muestras, ¿no? Más de 50 muestras. O sea, necesitas datos ¿no? ¿Y de dónde vas a sacar esos datos? Pues puedes ir y comenzar a recolectarlo y hacer un problema. Es súper válido. Puedes agarrar y recolectar de internet esta información. También es válido. pero, Sagular te da un grupo de datasets. Datasets se le dice a la base de datos, ¿no? A la base de datos. Esta normalmente viene en CSV, ¿no? CSV, comas separate values, ¿no? Valores separados por comas que les expliqué hace unas clases. y que eso es lo que leía Pandas, ¿no? Eso es lo que leía Pandas. Pandas leía esos CSV. También puede leer Excel, también puede leer JSON, puede leer muchísimas estructuras Pandas. Pero, normalmente trabaja con esos CSV. Entonces, Sagular lo que hace es que proporciona un grupo de datasets. O sea, tú ya no tienes que estar buscando los datos de ningún lado. Pero a esto se le conoce como los Toil Data Sets, ¿no? O los conjuntos de datos de juguete, ¿no? De juguete. Entonces, esto de aquí es como una prueba. En su época estos eran problemas, pues, súper complicados, ¿no? Pero hoy en día esos problemas son muy sencillos, ¿no? Muy sencillos, son fáciles de resolver, entonces, ya los conocemos como datasets de juguete, ¿no? Ya no no hay investigaciones que sean sobre esto, ¿no? Pero miren, aquí si vemos aquí existen todavía papers, miren, del año 36, 50, del 73, del 80, del 72. Esto es súper antiguo, ¿no? Súper antiguo. O sea, la gente ya trabajó lo suficiente con estos datos, ¿no? Este es el 95, 98. Aquí vemos el 2005 y 2000, ¿no? Ah, es que este de acá es para reconocimiento de huellas de dígitos, ¿no? De números escritos. Por eso tiene hasta el 2000. ¿No? Pero si vemos acá, 94, 95, 93, ¿no? Es antiguo. Entonces, esos datasets, estos conjuntos de datos que están cargados aquí, son, como les dije, datasets antiguos que ya no se usan tanto, ¿no? No se usan tanto para investigación, pero que sirven para hacer pruebas y para aprender, ¿no? Entonces, mira, aquí te dice, Cycler viene con algunos pequeños datasets que son estándar, que no requieren, no quieres ir a ningún site a descargarlo, simplemente con un comando de Cycler lo descargas. Mira, Load Inis, Load Diabetes, cargas el dataset de Iris, el dataset de diabetes, de dígitos, ¿no? Del I-Roll dataset, de VINOS y del cáncer, ¿no? Cáncer, este es cáncer de mama, ¿no? Nosotros el día de hoy vamos a ver el de diabetes porque es el el de regresión, miren, tenemos clasificación, 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 clasificación y regresión. Entonces, es importante que ustedes entiendan esa esa división, ¿no? De las de las de los tipos de aprendizaje, ¿no? De los tipos de aprendizaje. Nosotros vamos a ver el dataset de diabetes, ¿no? el dataset de diabetes. Entonces, nosotros decimos, mira, dice, carga y nos devuelve el dataset de diabetes. ¿Cuántas muestras hay? Hay 442 muestras. Mira, la dimensionalidad. ¿Qué es la dimensionalidad? Cuando yo defino las dimensiones, yo me refiero a las variables independientes, o sea, las columnas del eje X. Esta tiene, mira, a pesar de que es un dataset muy, muy pequeño de 442 variables, muestras, disculpen, solamente tiene 10 dimensiones, ¿no? Son 10 dimensiones. Miren, entonces, imagínense, si este dataset que es de prueba tiene 10 dimensiones, imagínense un dataset real. E incluso, por ejemplo, yo he visto en el trabajo que tú mezclas datasets, ¿no? O sea, tienes un dataset de 10 columnas con otro dataset de 20, otro de 50, entonces, vas juntando todo y ya es un super dataset. ¿Eso es bueno o eso es malo? Depende, vas a tener que ir investigando qué columna te sirve, qué columna no, para eso tienes que ir probando, ¿no? Mira, las características son reales y van valores de menos 2 a 2 y el target que es el objetivo o sea, el valor a precio es un entero que va de 25 a 345. Acá está la información. Aquí te da más información del dataset de diabetes. Mira, acá está. Acá dice la fuente, mire, la fuente de dónde viene. Diabiris de Iran, ¿no? Le pertenece a esta universidad americana. Sasko, Tuax, Tu, en la de Iran, ese es el dataset que tiene el dataset original, ¿no? Así se encuentra el dataset. ¿No? Pero, ¿sabes, Kler? Ya lo tiene pronto, así que no nos vamos a preocupar en descargarlo. Aquí dice, ¿no? Aquí te dicen las variables que tiene, ¿no? Cuántos pacientes hay, ¿no? Y cuál es el objetivo, ¿no? Si nosotros vemos en la data, ¿no? El objetivo es un valor, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces tenemos, si nosotros revisamos nuevamente la data, tenemos edad, sexo, índice de masa corporal, esto no sé qué es, esto no sé qué es, creo que son valores anonimizados. Entonces tenemos una persona de 59 años que tiene esta cantidad de a ver. Mira, hice una medida sobre la progresión de la diabetes en el cuerpo, ¿no? En el caso del eje Y, ¿no? Entonces nosotros tenemos que calcular ese valor, ¿no? ¿No? Para nosotros poder saber si es una persona con alto riesgo de diabetes o no. ¿Ok? Y acá te dicen, ¿no? Mira, edad, edad en años, sexo, índice de masa corporal, la presión sanguínea, total de colesterol, baja densidad de lipoproteínas, que no sé qué es, alta densidad de total de colesterol, nivel de triglicéridos, nivel de azúcar en la sangre, ¿no? Y acá también hay un paper, ¿no? Un documento científico que lo que hace es investigar, ¿no? Mira la respuesta. Nada, el alterno ha sacado, ¿no? Acá te explica, ¿no? ¿De qué trata ese dato hacer? Bien. Entonces, lo primero es que tienes que entender el problema, ¿no? Tienes que entender el problema y leer todas estas cosas, ¿no? Mira, por ejemplo, dice, la columna 11 es una medida cuantitativa, ¿no? La columna 11 es una... La columna 11 significa lo que nosotros queremos predecir, ¿no? Lo que nosotros queremos predecir. Recuerden que nosotros tenemos un grupo... Tenemos un grupo de variables, ¿no? Que nos van a ayudar a predecir cuál. En este caso, la columna 11 que vendría a ser la columna Y que me indica, según esto, la progresión de esa enfermedad un año después de haber sucedido, ¿no? ¿Cuánto ha avanzado esa enfermedad en esa persona? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer... Vamos a comenzar a leer esta información, ¿no? Vamos a comenzar a leer esta información. Para eso, importamos siempre nuestros datos, ¿no? importancias, mp, importandas, todo lo hemos visto, ¿no? pd, informatolip, punto, pplot, asplt, ¿no? Y aquí viene lo interesante, ¿no? Aquí viene lo de... Aquí viene lo de... Aquí viene lo de... Aquí, nosotros queremos instalarlo porque no lo tienen. Por ejemplo, acá te dice, ¿no? ¿Quieres instalarlo en dónde? ¿En Windows, en Mac, en Linux, ¿no? Si tiene Windows, ponemos Windows. ¿Quieres instalarlo con PIP, con Conda? Normalmente yo suelo instalarlo con PIP. Copias esto sin el símbolo de dólar. Pones, en vez del símbolo de dólar, pones el símbolo de admiración de cierre. Pegas e instala. Aquí ya debe estar instalado, ¿no? Ya está instalado. Por eso, si te dice, Recuerden, ahora, si no quieres rector de ese texto, puedes ponerle menos que al final y con esto te bota un resumen. ¿Qué? ¿Ya ves? Notational. Ahora, Scikit-learn, normalmente tú no vas a escribir Scikit-learn. ¿Por qué? Porque Scikit-learn, cuando lo importas, tú lo llamas como SK-learn. ¿Ok? SK-learn. Entonces, ahí tú le estás diciendo de Scikit-learn yo quiero importar, solamente quiero los data sets, ¿no? No quiero los data sets, no quiero más nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Este pro Scikit-learn import data sets es lo mismo que yo hago a este. Import SK-learn, ¿no? y luego cuando yo llame SK-learn. Punto data sets o import SK-learn as data sets. ¿Ya? Es como si yo hiciera todo eso. En este caso, no quiero hacer todo eso, solamente quiero llamar a los data sets y punto. ¿Ya? entonces aquí hacemos data sets punto load diabetes, ¿no? Esta es toda la información que tenemos aquí. Todo lo que tenemos aquí. Vamos a guardar esto como una modalidad. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, data punto X. El caso de los datos, cuando yo guardo todos estos datos que vienen del data set de diabetes, yo los guardo dentro de esta variable data, lo que obtengo, lo que se queda en esta variable data es un diccionario. Y este diccionario tiene ciertas llaves. Miren, por ejemplo, data tiene la variable data, la variable target, la variable frame, la variable description, la variable feature names, la variable data file name, target name, data model. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá data punto feature names. ¿Qué tenemos en los feature names? Tenemos la variable, que, las variables independientes, independientes, ¿no? Como la edad, el sexo, índice de masa corporal, la aplicación sanguínea. Y todas estas variables que eran de glucosa y de serios, ¿no? Ahora, data punto target file name, por ejemplo, dice el archivo. no sé, no me aparece aquí el target, a ver un segundo. si pongo el target, el target me da los valores, ¿no? No tiene un valor como tal, el valor, no tiene como un nombre, ¿no? Como tal la variable de búsqueda, ¿no? Pero sí tienen estos valores el target, ¿no? Mira, eso quiere decir que la primera persona tiene 151, 75, 141, 206. si nosotros queremos saber también, por ejemplo, de qué se trata de este dato set, ponemos por acá data punto describe, ¿no? Y acá, acá es muy interesante. Si yo pongo print, data punto describe, recién se ve ordenado, ¿no? Por ejemplo, hace rato yo lo puse sin este print y no se veía ordenado. Y acá te dicen, source, es la fuente de la URL, O sea, ¿de dónde han descargado ellas los datos? Porque ellos no los han inventado tampoco, ellos no los han extraído de otro lugar. Se lo han extraído de ese lugar. Creo que voy a cambiar el nombre de este data set hasta que creo que es mucho más importante que manejen la primera parte de San Quileno. La próxima seguimos con el tema de la regresión lineal y polinomal. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Separo en X, en Machine Learning, el conjunto de datos de características, el conjunto de datos que nos van a ayudar a predecir las variables independientes se guardan normalmente en un eje, en una letra X mayúscula, ¿ya? ¿Por qué en X mayúscula? Porque normalmente represento una matriz, ¿no? Por eso es una X mayúscula. Si ustedes ven los libros de matemáticas, las matrices siempre tienen valores, letras mayúsculas para representarlas. Entonces, por eso es que de ahí se trató de hacerlo un X mayúsculo y un Y minúsculo que recibe esos datos, ¿no? Data.data y data.tablet, ¿no? Data.data y data.tablet. ¿Sí? Entonces, si yo veo X, por ejemplo, en mayúscula, recuérdense que siempre si ya la guarde la variable mayúscula tiene que quedarse en mayúscula para todo el tiempo, si no, no lo va a reconocer ni va a salir un error. Porque coge X minúsculo, pero X mayúsculo sí funciona. En el caso de Y, el data es normal y que es minúscula, o sea que no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Y cómo se lee esto? Entonces, si yo cojo el valor de X0, me entiendo ¿cuántos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 10. ¿Qué representan esos 10? Eso representan los eh dicho names, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la edad está representada por ese valor. Pero algo me dice que esos valores ya están normalizados, ¿no? Ajá. Ah, no, es que mira, te dice la edad. La edad de engaño. La edad está engaño, pero me sale un valor muy grande, Muy pequeño, pero. Sí. Está muy pequeño. Estos valores han sido normalizados. ¿Qué significa eso? Que lo que hacen es suman todos los valores y luego lo dividen entre el total. ¿Para qué? Para que no hayan valores muy grandes ni tampoco valores muy, muy pequeños, ¿no? Entonces se trata de que todos los valores estén casi en las mismas dimensiones. Y si yo elijo el Y0 151 porque las variables en el caso de la regresión vamos a tratar de que todas las variables dependientes independientes, perdón, estén normalizadas, pero el target o sea, el valor que queremos precibir no. ¿Por qué? Porque si nosotros normalizamos ese valor de ahí tendríamos que volverlo a su estado original porque ese normalizador nos va a dar un valor entre 0 y 1. entonces para eso eso va a ser muy engorroso entonces mejor solamente lo transformamos de esta manera, ¿ok? Ahora, este X0 este X0 es un de un pie, ¿no? Entonces yo puedo hacer dataframe igual a pandas .dataframe y después voy acá colores dos puntos y aquí esto de acá era colores perdón colores colores dos puntos y acá le pongo data .feature y finalmente muestro qué es lo que yo leí en este dataframe y ahí está entonces miren aquí este dataframe está conformado ahora sí es más fácil verlo así en matrices no se veía muy bien y aparte los nombres estaban separados pero de esta manera es más fácil ¿qué es lo que yo he hecho aquí? lo que yo he hecho es les he dado los datos que están en una matriz en AMPI ¿no? en un pin y les he puesto nombre a las columnas ¿qué nombre les he puesto? los nombres que ya tenía aquí que me vinieron para descargar de los datos entonces acá le dan miren la edad bueno estos valores son un poco extraños todavía hay que revisar exactamente si estos valores están batiendo bien no sé por qué están así yo creería que están normalizados ya que han tratado de igualar todos los valores para ver más o menos cómo están pero aquí ya nosotros podemos hacer nuestros primeros pasos ¿no? que sería ¿qué es lo que se hace? lo primero que se hace es estudiar los datos ¿no? y para estudiar los datos tú haces un aquí está tú vas a comenzar a tú vas a comenzar a revisar tu información vas a ver qué es lo que qué es lo que tienes aquí y eso nosotros lo conocemos como un EDA ¿no? ¿qué es un EDA? Exploratory Data Analysis entonces yo tengo este EDA ¿no? yo tengo este EDA este EDA lo que hace es toda la parte que nosotros vamos a comenzar a analizar a entender estos datos antes de hacer el preprocesamiento o sea tenemos primero la colecta de datos ¿no? bajas toda la información que es lo que acabamos de hacer luego tenemos el EDA el Exploratory Data Analysis ¿no? o sea vamos a entender qué cosa tenemos en esos datos que hemos descargado y por último bueno y después tenemos el modelo ¿no? el entrenamiento vamos a entrenar el modelo y una vez que entrenamos el modelo hacemos la predicción hacemos una predicción y después y después de la predicción evaluamos ¿no? hacemos la evaluación que también está en el modelo ¿no? una vez que hemos hecho la predicción ahora una vez que hemos hecho la predicción y lo que hemos evaluado y vemos que si evaluamos que está mal el celular tenemos que volver nuevamente a la parte de la exploratoriedad del análisis ¿no? o sea a leer ¿a qué? a volver a entender esta información entonces primero hacemos un Discribe miren el mínimo está en menos 1 y el máximo está en 1 y algo ¿no? entonces yo creo que esto ha sido normalizado podemos ver acá un Info un Info a ver si hay columnas vacías no hay ninguna columna vacía no está bien ahora sería bueno por ejemplo al Y ver el C porque recuerda que cada muestra tiene que tener su valor en columna entonces si eso no no coincide significa que nos está faltando información ¿ya? entonces aquí 442 y nuestros valores de Y también son 442 eso significa que tenemos la cantidad completa ¿qué otra cosa más podemos hacer? por ejemplo podemos hacer vamos a dibujar un un programa ¿no? ¿cuál es la edad? ¿cuál es la edad? ¿cuál es la edad? aquí me causa curiosidad miren la edad está de menos 0.1 y algo a 0.1 y algo hasta 0.1 y algo entonces si ustedes ven aquí miren la gráfica les parece una campana les parece una campana pero en la edad no me cuadra ¿no? ¿qué significa esa edad? habría que leer bien esa edad ¿cómo está? porque a veces la gente disponibiliza datasets pero lo que hace es encriptar la información ¿no? para que tú no puedas no puedas reconocer por ningún motivo al dueño de ese de ese de ese dato ¿no? recuerda que es un tema riesgoso ¿no? que puedes poner en riesgo la privacidad o alguna cosa del usuario ¿no? entonces siempre a veces se suele encriptar esto no esto para mí que han hecho han aplicado alguna técnica ya previa a esto que es lo que por eso que nos ha dado eso igual yo lo voy a revisar ahora esto incluso en el sexo ¿no? si nosotros vemos el sexo debería ser df.sex y nos da todos los valores del punto sex pero nosotros podemos hacer un np.unic también hay dos valores ¿no? eran dos valores un menos cero punto y algo y cero punto cinco uno de estos debe indicar varón y el otro debe indicar mujer ¿cuál? no lo sabemos ahora si nosotros hacemos un histograma de eso también tbt.is ¿de quién? de tbt.sex tbt.show miren en este estudio yo no sé qué es esto si es hombre o mujer pero el valor de aquí es el mayor ¿ya? ¿ya? supongo que estos son hombres o sea los hombres pueden estar más propensos al tema de la diabetes no sabemos este es un estudio ahora nosotros podríamos para complementar esto podríamos decir ¿no? la data frame le agrego una columna que se llama target por ejemplo pero bueno vamos a ver acá para que no parezca que ¿vale? entonces solo tenemos estas columnas ¿no? pero ahora yo le voy a agregar una columna más que se llama target esta columna que va a ser todos los valores de y y ahora yo nuevamente vuelvo a revisar mi data c acá aparece la columna target ¿no? ahí la columna entonces con esto ya nosotros podemos ver por ejemplo yo digo df tal que el df.target sea mayor a 100 o mejor antes de hacer esto yo podría hacer un info ¿no? un describe para poder ver solamente en el caso del target en el caso del target tenemos 442 valores el mínimo es 25 y el máximo es 346 ¿cuál está bien? ¿cuál está más? no sé tendríamos que aprender un poco más de cómo se mide la diabetes ¿no? la mediana es 140 pero podemos tomar la mediana como punto de corte ¿no? la mayoría es 140 ahora si nosotros hacemos un histograma de esto si nosotros calculamos un histograma de esto para ver el sexo para ver quién es el que el que tiene bueno está casi igual en el caso de que del no hay ninguna diferencia vamos a ver si varía un poco aquí está más igual aquí disminuía un poco más pero siempre la diferencia es casi igual ¿no? casi igual hay mucha variación hay mucha variación entonces con esto nosotros podemos ir haciendo un análisis y con eso no sé si alguien tiene duda para vamos a cerrar ya la clase por ahí pero antes de que antes de que se vayan voy a decirles cómo es la tarea no sé si tienen alguna duda ahí si no voy a parar en la grabación ¿no? gracias gracias a todos un segundo listo